Amigos de Viaje Aventúrate, el día de hoy esta ruta hace una parada en un pueblo mágico del Estado de México, a Culco. En este sitio se dedican a hacer una gran producción de quesos y lácteos, también van a poder disfrutar de hermosa arquitectura, calles empedradas, e incluso edificaciones históricas y muy antiguas. ¿Quieren conocerlo? ¡Bienvenidos a esto que es Aculco, Pueblo Mágico! Amigos, el Pueblo Mágico de Aculco se encuentra dentro de lo que es la llamada Ruta de la Independencia y es que justamente durante este movimiento se llevó a cabo pues también una visita del Padre de la Patria aquí al Pueblo Mágico de Aculco. En aquella época se hospedó en la casa que hoy en día lleva el número 16 y es un lugar histórico donde van a poder encontrar incluso una placa que hace alusión a la visita de Miguel Hidalgo y Costilla en Aculco. Vamos a seguir recorriendo y conociendo más de este hermoso Pueblo Mágico del Estado de México. Considerado como Pueblo Mágico desde el 2015, Aculco es un destino turístico mexiquense fundado por los otomíes. Este poblado aún conserva su hermosa arquitectura colonial y ofrece a sus visitantes rica gastronomía que se basa en los lácteos, pues existen 60 talleres artesanales de producción de quesos y se sabe que se procesan diariamente en el municipio alrededor de 150 mil litros de leche. Sobre la calle de la Corregidora se encuentra un lugar que es muy concurrido también por los habitantes y turistas, ¿por qué no? Los lavaderos públicos. ¿Quieren saber qué tiene de peculiar este sitio? Acompáñenme a conocerlo. Los lavaderos públicos de Aculco fueron construidos en 1882. Consta de 36 lavaderos que se abastecen del agua de un manantial. Este lugar también es conocido por su árbol de pirul, el cual se dice que está embrujado. Amigos, vengan a conocer la Cascada de la Concepción. Es uno de los atractivos turísticos naturales de Aculco. De verdad, es un lugar impresionante para fotografía y video. Y por favor, cuando estén de visita en este sitio, llévense su basura, consérvenlo así como está de hermoso. Vengan a conocer Aculco. La Cascada de la Concepción se ubica a 8 kilómetros del pueblo. Esta bellísima caída de agua se levanta a 25 metros de altura y se rodea de majestuosos prismas basálticos. Aquí podrás practicar rappel, campismo y observar hermosos paisajes. Amigos, y otra forma de enamorarse de los lugares que visiten es sin duda alguna, pues, probar los alimentos tradicionales, los platillos típicos, como es el caso de estas enchiladas, que se hacen muy al estilo Aculco. Y de verdad, pues, lo más delicioso es el queso, que es muy tradicional de aquí. Ustedes van a poder encontrar muchos locales que nos ofrecen este tipo de productos dulces, mantequilla y, bueno, infinidad de quesos con sabores deliciosos. Así que, ¡buen provecho! Me encuentro con Omar Fabio, ¿verdad? Sí, así es. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto platicar contigo. Estamos hablando de Mextizaje, un lugar con mucho encanto donde la gastronomía y la arquitectura se mezclan. Cuéntanos de este sitio. Bueno, pues, Aculco, un pueblo ya bastante, con bastante historia y este, pues, en conjunción con todo lo que tiene, toda su gastronomía. Quisimos armar este proyecto que se llama Restaurante Mextizaje. Obvio, basado en los sabores de Aculco. Nuestra carta tiene ese nombre, sabores de Aculco con tradición, porque estamos basados a ciertas características de aquí, de todo el pueblo. Oye, y cuéntame, por favor, de dos platillos estrella, que de verdad la gente, cuando vengan, tienen que degustarlos. Unas son las enchiladas muy al estilo del pueblo y otro, el caldo de vaca. Así es. Cuéntanos. Enchiladas típicas. Las enchiladas típicas son unas enchiladas que se acostumbran aquí en Aculco. Son unas enchiladas sofritas en salsa roja, con rellenas de queso y con más queso, este, por encima. Y, de igual manera, este, el caldo de vaca, pues, es un caldo que, este, rescatamos de alguna tradición, ya de más de 300 años. ¡Guau! Un caldo perdido, un caldo perdido que estaba aquí en Aculco y que nosotros le dimos auge, le fuimos dando auge y poco a poco ha ido, este, pues, agradándole a la gente, ¿no? Es un caldo que lleva arriba de 10 horas de cocción. ¡Guau! Frijoles moros de aquí de la región, carne de res, coconostle y queso. Es un tipo mole de olla. Es un caldo que nosotros le dimos nombre de caldo de vaca de carnaval. Es un caldo que está basado en una... Es un carnaval religioso de aquí de Aculco, de la comunidad de Gungyo. Y nosotros fuimos incorporando algunas cosas que tenían en ese, en ese carnaval. El caldo de vaca de carnaval, está increíble. Tienen que venir a degustarlo. Oye, y por último, platícanos de la esencia de este lugar. Parece que estamos en la casa de los abuelos. Sí, ¿verdad? Esta es una, una linda casona del siglo XIX, pues, más o menos un cuarto de siglo, que poco a poco, pues, ahorita, este, se le va a ir haciendo algo de mantenimiento, pero es el atractivo de aquí de, del lugar, ¿no? Pues, está increíble. Invítelos a Aculco, por favor. Los invitamos a todos a que vengan a conocer este hermoso, maravilloso pueblo mágico y patrimonio cultural de la humanidad. Vengan a conocer sus cascadas, vengan a conocer a su gente, vengan a conocer sabores, vengan a conocer todo Aculco. Todo Aculco es hermoso y te estamos esperando. Eso, que viva Aculco y seguimos conociéndolo. Amigos, y siempre, si se preguntan, ¿qué características tiene un pueblo mágico? Bueno, pues, es aquel que aún conserva su arquitectura, su esencia del poblado, sus grupos indígenas, sus tradiciones. Y, eh, pues, Aculco, sin duda alguna, todavía tiene muchos de estos elementos, ¿no? Súper padre. La verdad es que comemos muy rico, unas enchiladas estilo aculquenses y la verdad es que valen mucho, mucho la pena. Tráiganse un sombrerito, los lentes, bloqueador, porque siempre es importante para que se sientan más cómodos. Ah, y sobre todo unos tenis, yo creo. Y vamos en busca de los quesos que nos dijeron que son buenísimos. Sí, vamos a ver qué tal la receta, porque les ponen incluso a veces, este, algunos ingredientes, no sé, chile, cilantro, los van combinando para darle ese toque de Aculco. Allá vamos. Vamos. La parroquia y ex convento de San Jerónimo es un bello templo franciscano de 1540. Es de estilo tetitqui y en su portada se muestra el trabajo espectacular de los canteros de la región. En su interior podrás apreciar lienzos y retablos religiosos de gran valor artístico. Cabe señalar que su archivo parroquial resguarda documentos del siglo XVII. Y es así que el día de hoy hacemos una pausa por esta ruta, pero recuerden que vamos a seguir viajando por nuestro país. Si les gustó este video y este capítulo de Aculco, compártanlo por favor, síganos a través de nuestras redes sociales y gracias a todos por habernos recibido en este pueblo mágico. De verdad que nos vamos muy contentos con sus postales, su gastronomía, su gente. Tienen que venir a conocerlo. Que viva Aculco y nos vemos en la siguiente aquí en Viaje Aventúrate.